Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Con el Furacao, Tigrinio tomará todas sus decisiones pensando en su llegada al Barcelona en enero. El club acaba de comunicar al delantero brasileño que no habrá problemas para inscribirlo en la Liga en el mercado invernal. El próximo partido que dispute Vito Roque será con la camiseta del Barça. La duda ahora es saber con qué número a sus espaldas. Tigrinio tiene para unas ocho semanas después de constatarse una ruptura en los ligamentos del tobillo derecho. El susto fue de los grandes, porque cuando se retiró del terreno de juego de la arena de Baixada, ya la madrugada del viernes en la península, por la imprudente entrada del central colombiano Nico Hernández del Internacional, se llegó a temer que tuviera alguna fractura ósea y después planeó la posibilidad de tener que pasar por el quirófano, lo que el delantero dribló cuando una cumbre médica en los galenos del Atlético Paranense y del Barça determinó que se adoptaría un tratamiento conservador. Esta es una solución absolutamente lógica y habitual en este tipo de percances. Es cierto que Vito Roque puede acabar teniendo el alta antes de que termine la temporada en Brasil. El último compromiso del Furacao es el primer fin de semana de diciembre, cuando se baja del telón del Brasileiro 2023. Hasta entonces, su equipo afrontará 14 jornadas ligueras en las que intentará mantenerse en la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2024, para celebrar el centenario jugando la máxima competición continental. Sin embargo, ahora mismo, el elemento central para el joven ariete de 18 años, que sufre su primera lesión de consideración, es su meteórica carrera. Es como afronta su recuperación. Y Tigrinio lo tiene clarísimo. No piensa forzar para volver, ni mucho menos para su cabeza, acortar los plazos como de forma insensata se ha publicado recientemente. Su cabeza ya está en el Barça, porque a partir del 1 de enero es jugador braugrana a todos los efectos hasta junio del 2031. Todas las decisiones deportivas y médicas que está tomando y tomará el delantero estarán condicionadas para facilitar su aterrizaje y su encaje en el Barça, donde tanto Xavi Hernández como su cuerpo técnico le esperan con los brazos abiertos. A pesar de la llegada vía cesión de Joao Félix y la eclosión de un talento de la dimensión de la ninja mal, el brasileño viene para desarrollar un rol escaso en la actual plantilla, el de 9 puro. Su misión será oxigenar y aprender de Robert Lewandowski en una segunda parte de la temporada donde se prevé que el Barça esté luchando por todos los títulos. El futbolista y su entorno familiar y profesional están convencidos de que no habrá ningún contratiempo con el fair play financiero que impida su inscripción en la liga al mes de enero. Esta es la versión del club y así se lo han trasladado. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia tener con nosotros en enero a Víctor Roque porque no solamente le vamos a salvar la carrera de esas entradas criminales que le están haciendo en todos los partidos en Brasil, sino también estoy convencido de que va a ser determinante junto con Robert Lewandowski para poder ganar todos los títulos importantes de esta temporada. Y referente a la actualidad deportiva del club, el gran agujero negro que amenaza seriamente la temporada del Barça. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça como sabemos ya ha encajado 8 goles, 7 más que la temporada pasada a estas alturas. Ya ha perdido solidez defensiva. Los rivales están encontrando soluciones en la espalda de Valde y Cancelo. Dos laterales muy ofensivos que juegan muy avanzados. La forma de ganar los títulos la temporada pasada puso en duda algunas ideas preconcebidas. Del Barça de Xavi se esperaba resaltar su juego ofensivo, por eso fueron aún más allá llamativos sus números defensivos. El técnico logró una estructura defensiva muy sólida, basada en tres pilares. El compromiso de todos, la presión tras pérdida y una defensa de 4 con 3 centrales. A estas alturas el equipo había encajado sólo un gol, mientras que esta temporada ya ha encajado 8 en 7 partidos. Debemos mejorar en ese aspecto. La temporada pasada tuvimos mucha solidez. Todo el mundo con la generosidad, pero hoy realmente también tenemos casi la misma defensa. Han sido dos errores puntuales, impropios y clamorosos, señaló Xavi. El técnico insistió en la idea de los errores puntuales. Xavi públicamente no hablo de cuestiones estructurales, aunque el esqueleto defensivo del equipo ha cambiado piezas importantes esta temporada. Jules Koundé ha pasado a ser central a una situación que se ha consolidado con la llegada de Cancelo. El Barça ha dado un asalto de talento y creatividad con el portugués, pero suma otro defensa con una mirada muy ofensiva. Los entrenadores rivales no han tardado en detectar en la espalda de los laterales del Barça un mundo de posibilidades. A pesar de que cuando el equipo pierde el balón, trata de ordenarse con un 4-3-3. Los laterales juegan tan avanzados que les cuesta un mundo llegar a las ayudas. A la práctica los centrales se encuentran demasiadas veces en situaciones límites. Es más, cuando el Barça tiene el balón, Valde juega a la misma altura que Rafinha. Es decir, hace funciones de extremo. En Mallorca acumuló dos delanteros por dentro. Una situación que obligó a los centrales del Barça a estar muy por encima y no poder cubrir la espalda de Cancelo y Valde. Será una constante esta temporada. Los rivales buscarán estas situaciones en transiciones rápidas tras pérdida. Y Xavi tiene que encontrar soluciones para equilibrar la estructura defensiva. En mi opinión, la solución es simple. Xavi tiene que dejar de poner la puñetera defensa tan avanzada. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el temazo principal. Acaban de soltar la bomba en Inglaterra. Lo dan prácticamente por hecho. El Barcelona ya tiene cerrado su primer fichajazo de enero. Se trata de nada más y nada menos que el delantero internacional argentino de 27 años que todavía juega en el Tottenham, Giovanni Lo Celso. Fuentes cercanas al club aseguran que el Barça no le convence el rendimiento de Farrán Torres y sobre todo no confía en la regularidad de Joao Félix. En mi opinión, Lo Celso me parece un auténtico jugadorazo y seguramente va a ser un auténtico fichajazo para el próximo mes de enero. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!